Vaya calmado, quien es tristea, nadie ha matado Abrumado el ego cuando solo quiere ser nombrado No es todo suyo el conocimiento encontrado De alumbrado solo al tropezado Es que nadie puede pisar el sendero consagrado con tanta frecuencia Sin haberlo transitado con los ojos vendados sin fórmula, sin ciencia Han de grau la rama inversa que alimenta Esta aquí, rap mía El cabro pago en la calle, le pone los días y hacía Loco lo que quería, poniéndole bueno con el freestyle es como poseería Todo lo que cargo es diversión, haciendo buena música es creación Suceso de la neurona es obsesión, con el FK es creación Con visión, se siente en la calle, las cosas son diferentes Ando pensando que le gano a nadie, cosecho yo la siembra y salgo a la calle Los lonquis giran, este son está en el valle Cantaré mi clapa, evitaré dejar detalles Esta aquí, rap mía El cabro pago en la calle, le pone los días y hacía Loco lo que quería, poniéndole bueno con el freestyle es como poseería Con sencillez y la cuota de destreza No hay cumplac, solo un check de sound como respuesta La imagen afuera del ser, pa' recién ver lo que pesa Al armario la demás pieza ¡Suscríbete al canal!